El viaje de Egipto Yo creo que lo conocí durante un viaje mío a Egipto. Entonces hice todo lo posible, ya digo, hacia mediados de los ochenta y a finales o a finales de los 60 de conocerle yo en su caso una tarde en la parte de Leópolis que son las zonas residenciales principales del Cairo desde hace bastante tiempo yo recuerdo que estaba solo él en su casa sí, sí, estaba solo en su casa me dijo y estuvimos toda la tarde hablando es un tipo encantador encantador cosa que por otra parte no es difícil entre los egipcios porque los egipcios son encantadores tienen una afabilidad que te gana desde un primer momento tienen una capacidad enorme para desdramatizar la existencia enorme siendo ellos como son profundamente dramáticos porque sienten muy en lo profundo tienen una capacidad enorme también para situar lo que ellos sufren en un segundo plano en un plano apartado en un plano distinto y tú tienes que hacer un esfuerzo enorme para profundizar en ellos para taladrarlos si lo haces lo consigues si no lo haces no lo conseguirás nunca era muy claro era muy claro en su manifestación es un hombre muy firme en sus ideas en sus preferencias en sus principios yo hacía poco tiempo que había leído un ensayo en este libro se decía que el escritor del llamado del llamado Tercer Mundo los cuáles de Tercer Mundo no puede renunciar la dimensión ética el escritor occidental puede vivir sin ética el Tercer Mundo no puede vivir sin ética y aquella frase a mí me impactó mucho y precisamente con su habla tuve la idea de que era una plasmación exacta de lo que yo había descubierto en esa frase era un hombre que no no alardeaba de lo que decía ni mucho menos es una persona que se expresa con mucha firmeza pero en un tiempo con bastante humildad ni con bastante modestia no es una estrella literaria ni mucho menos ni nunca he buscado ser una estrella literaria no es no voy a decir el nombre de ningún latinoamericano que podría perfectamente aludir a él y referirme a él que si se considera en la parte grande ese escritor de esas estrellas no es el caso era un firme un firme defensor de las libertades como lo ha sido siempre estaba clarísimamente en contra del régimen pero le pasaba como a los escritores muchos escritores de su generación eso que se ha llamado la generación de los 60 no hay que hacer mucho caso de esas etiquetas entre otras cosas porque los egipcios son muy aficionados en buscar generaciones sacar generaciones en todo momento estos escritores son escritores muy diferentes unos de otros con esto yo no pretendo igualar ni mucho menos entre ellos posiblemente tiene algo en lo que coinciden eso es lo que yo llamaría el trauma de la superación del nacerismo y el trauma de la separación del complejo nacerista y de eso de alguna manera define a lo que le pasaba a su nada a lo que le pasa a la gente de su generación la búsqueda de la superación es decir de la integración de lo que yo podría llamar el egipcianismo permanente el revolucionarismo nacerista y el internacionalismo comunista si además es sincero y es como digo defensor de una postura ética como lo es una pues evidentemente las dificultades se acumulan sin duda alguna y el problema se va haciendo mayor de todo eso hablamos en su casa que ya digo es de esas personas que tiene una teniendo una dimensión física muy menuda en cambio tiene una dimensión metafísica muy grande que te habla con una claridad enorme yo no creo recordar que leve la voz mucho en una figura como digo menuda todo es una fuerza interior enorme y una defensa y una carencia en unos principios unos postulados muy muy profundamente adquiridos eso es lo fundamental que puedo decir de eso nada por lo que decía es un hombre es un hombre curioso que literalmente significa obra de Dios el mismo cuenta que ese nombre extraño que ese nombre curioso pues desde un principio le provocó bastantes incomodidades recuerda hasta un profesor que tuvo un maestro que tuvo que le decía pero pero como tú eres obra de Dios pero no somos obra de Dios todos yo creo que estrictamente no es una novela sino un relato largo bueno y evidentemente es una obra en gran parte autobiográfica he conocido que él estuvo en la cárcel después leyendo libros y trabajos sobre él pero no porque él me lo dijera eso entra dentro de esa como les he dicho de ese comportamiento que tienen los egipcios de hablar muy poco de sí mismos el auténtico egipcio habla muy poco de sí mismo entrar en la antimirada a un árabe es un proceso muy complicado muy complicado un crítico marroquí presentó un espléndido hizo un espléndido libro sobre la literatura carcelaria árabe planteaba en esa hora creo recordar también temas que hasta entonces eran medio tabúes como la cuestión de la represión sexual y todas esas cosas ni en esa obra ni en otras posteriores era pretendida hacer una literatura como digo de panfleto de alegato social nada más si uno estudia por ejemplo o compara entre el tratamiento del tema del sexo en su narra Ibrahim con alguno de la generación anterior a él como fue Hassan Abdelkuddus que fue uno de los grandes introductores digamos del tema sexual en la literatura árabe verá la discreción con que el realismo pero la discreción con que Sunallah trata estos temas Sunallah es un hombre muy realista muy que se fija en las cosas que pasan que da su opinión sobre las cosas que pasan se acuerda de una entrevista que se le hace que se dice que el entrevistador le está hablando de que se deja mucho espacio a la imaginación en sus obras llega a hablar sí vamos procede a la imaginación en el espacio que le corresponde sin exagerar y luego hace una observación que claro si no se conoce el árabe pues uno no acaba de entenderlo muy bien dice no yo cuando hablo estas cosas en vez de emplear el término hayal que significa imaginación me gusta emplear el término tejil que significa hacer imaginación imaginar producir imaginaciones es un causativo en árabe y eso entra bastante con la con la visión dinámica permanentemente dinámica que tienes una la de la sociedad y de los hechos que pasan ellos además tienen otro problema también al cual discretamente casi nunca se refiere pero si estudiar desde el punto de vista del estudio de la literatura a fondo habría que hacerlo ellos saben que tienen que superar a la misma fuz el trauma de la misma fuz es otro trauma es reconocer al gran maestro es reconocer al padre no solamente de la novela de la historia contemporánea sino de la novela árabe contemporánea aunque tuvo impacto es curioso en las sociedades árabes las cosas se producen tienen un impacto y luego parecen olvidarse bueno es que además su rechazo fue un rechazo público notorio y muy valiente muy valiente porque dijo públicamente en un momento no se le iba a entregar que no recibió un premio que viniera de un gobierno que no tenía la legitimidad para concederlo ni para dirigir el país es un hombre de principios éticos y lo ha sido siempre y es un hombre de gran coraje dentro de esa figura tan menuda hombre de usted y sin hacer a la rio de esta estación de esa valentía y de ese coraje todo lo que viene o casi todo lo que viene de ese mundo para nosotros tiene Tilkal Raja ese olor es un olor que no nos gusta es un mundo muy complejo y que fácilmente se puede reducir al esquema a la caricatura a la explicación apresurada no esta es una literatura riquísima es una literatura de más de 15 siglos el árabe ha sido una de las grandes lenguas internacionales a lo largo de prácticamente toda la media una de las grandes lenguas de comunicación internacional todo eso es prácticamente desconocido ¿cuántos autores de expresión en árabe han sido reconocidos con el premio Nobel y en época muy tardía son mundos literaturas culturas no son solamente lenguas son culturas prácticamente desconocidas o no 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 Gracias por ver el video.